Hay buenas noticias, empieza la zafra en Santa Cruz. Esto significa que empieza a producirse nuevamente azúcar nacional. Y lo que es mejor, se tiene previsto que el azúcar, el producto, baje hasta 6 bolivianos por kilo. Arranca la zafra en Santa Cruz y estamos con el presidente del ingenio Guavirá, Mario Aguilera. ¿Cuándo empieza la zafra, Mariano, en Guavirá? Guavirá comienza la zafra el día lunes 16 de mayo. El lunes 16 de mayo. ¿Y cuándo se tiene previsto que empiece entonces a producirse azúcar a menos precio del que tenemos ahora? Bueno, está establecido que a partir del 23 de mayo o fin de mes va a haber producción nacional y por ende va a bajar el precio. Que es un acuerdo que se ha dado entre la parte gubernamental, la parte del sector cañero, del sector industrial. Y por acuerdo donde no solo el precio, sino hay otros factores que afectan al desarrollo de la zafra. Que se ha acordado bajar un precio de puesto estiva, ingenio, de 5.20 el kilo. Y puesto consumidor de 6 bolivianos al kilo. ¿Cuáles son las proyecciones en cuanto a producción para este año? En el caso de Guavirá, la meta es 3.3 millones de quintales de azúcar de producción y 68 millones de litros de alcohol. Eso pretendemos hacer esta zafra. Y don Mariano, cuéntenos, por favor, que este azúcar que se va a producir es para fomentar aquí el mercado nacional. Bueno, siempre la base es el mercado nacional. Normalmente, todos los años, el 70% de la producción es para el consumo nacional. El año pasado, con los problemas que hubieron, este año vamos a arrancar la zafra. Pretendemos, entre todos, hacer más de 9 millones. Por lo tanto, va a haber un excedente que va a haber que exportarlo. O sea que hay posibilidad de exportar azúcar. No, con seguridad vamos a exportar. Y eso lo vamos a hacer concertadamente. Bueno, este precio nuevo para el azúcar lo concertaron con el gobierno en una reunión previa. Así es. En una mesa de diálogo donde se ha tocado el tema precio, el tema del combustible, el tema de las quemas, el tema de las exportaciones. Prácticamente todo lo que engloba la industria azucarera. Más o menos, desde el 23 de mayo podemos decir que el azúcar empieza a costar 6 bolivianos. Eso es lo que se pretende. Ojalá el tiempo nos ayude, la zafra y los cañeros entreguen la materia prima y con seguridad. Si estamos moliendo y hay el azúcar nacional, una vez esté producida, tiene que venderse. Hay un empleo en época de zafra. Así es. Solamente en Guavirá, en forma directa, casi son 15.000 familias que se benefician, en forma directa, en forma indirecta, como 40.000 personas que están alrededor de lo que es la industria azucarera en el caso de Guavirá. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Estas son las buenas noticias. Entonces empieza la zafra y el azúcar baja de precio a fines de este mes. A 6 bolivianos, harta la diferencia. Muchísimas gracias por haber venido, María. Muchas gracias, Carolina. Ustedes, muy buenos días.